Un poquito más de lo que usted vio en el reportaje de nuestro compañero Enrique, hablando de un evento que refrenda o re-empatiza la hermandad entre las ciudades fronterizas. Esta tarde, como ya vimos, se había revelado el nombre del mexicano que recibe el nombramiento como Personalidad Distinguida, Mr. Amigo 2012, y esta vez es el señor Eduardo Ñañez. En presencia de autoridades binacionales, fue revelado este nombre del primer actor por parte de representantes del comité Mr. Amigo, así como de autoridades consulares de ambos países y alcaldes. Yesenia Patiño, presidente de la asociación Mr. Amigo, hizo el anuncio oficial en las instalaciones del consulado de México en Bronxville. Porque el personaje que se escoge es un personaje mexicano, no solamente del orden cultural, artístico, puede ser de cualquier otro tipo de ámbito, puede ser económico, puede ser deportivo, puede ser político, y esa tradición se ha mantenido. Y ahí lo tenemos. El actor Eduardo Ñañez. Al respecto, también se dio a conocer que debido a su destacada participación artística en diversas obras, películas y novelas, le fue conferido este reconocimiento como mexicano destacado.